Oh, ya no se dice buenos días, ¿verdad? Se dice buenas tardes. Iba a decirles otra vez buenos días a todos. Pero ya es en la tarde. Hasta ahorita hemos tenido una muy buena mañana. Una de las cosas que he aprendido a través de los años acerca de servir al Señor es que no hay fin a lo que Él quiere decir. Como cuando preparo un mensaje, así como estaba preparando este mensaje ahora en la mañana, todos ustedes estaban dormidos. Le dije al Señor, Señor, estás diciendo muchas cosas. ¿Sabes cuánto el Señor, cuántas cosas quiere decirte? Pero la mayoría de nosotros no tenemos oídos para oír. Con frecuencia leía yo Apocalipsis. Ahí cuando el Señor dice, el que tenga oídos para oír, y yo decía, bueno, ¿qué, Señor? Dime. Señor, yo tengo oídos. Pero Él no está hablando acerca de estos oídos. Está hablando acerca del oído espiritual, el interno. Si tú le escuchas a Él en tu interior, entonces verdaderamente, ahí empiezan a suceder las cosas. Tú me puedes escuchar a este, me puedes escuchar a mí hablar toda la mañana. Estoy tratando de aprender español. Pero me tomaría mucho tiempo. Ya estoy viejo. Pero les quiero preguntar, ¿estás tú verdaderamente escuchando al Señor? Porque si verdaderamente le escuchas, se va a levantar fe en tu corazón. Amén. Hace algunos años estuve en Rusia. Y había una personita, un señor. Probablemente a la distancia que está este hombre. El que tiene barba. Y estaba así. Claro que Él fue a todas las reuniones. Asistió a todas. Y dije yo, bueno, parece que Él sí está escuchando. Descubrí después que Él no era ruso, sino que era de Moldovia. Y al final de la semana se acercó a mí. Creo que para entonces había yo predicado ya unas 20 horas. Claro que no en un día. Se me vieron con miedo. Me dijo, Pastor, he esperado toda mi vida para escuchar esto. Le dije, me da mucho gusto por ti. Y eso fue todo. Ya no lo volví a ver durante unos dos o tres años. Y regresé a la misma escuela bíblica. Esa iglesia tiene 25,000 miembros. Es una iglesia pequeña. Y regresó. Porque se enteró de que iba a estar yo en esta misma iglesia. Y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Y probablemente Él sea uno de dos personas con las cuales me pasó lo mismo. Y me dijo, nada más quiero decirte. Que esa palabra que diste hace algunos años jamás me ha abandonado, no me ha dejado. Ahora yo soy pastor. En Rusia. Con una iglesia de dos mil personas. Y lo mismo me sucedió en Sidney, Australia. Prediqué durante una semana. Del Evangelio de Juan. Desde el lunes hasta el viernes. Y todos se fueron a casa. Y luego me recibí una carta. Este hermano estaba en la reunión. Y me dijo, tomé todas las cintas, todas las grabaciones. Esta reunión fue en Sidney. Pero él vivía en Perth. Así que él tomó todas las grabaciones. Y al empezar a escucharlas nuevamente. Se dio cuenta que el llamado de Dios estaba sobre su vida. Y dijo, todo lo que tienes que hacer es escuchar. Y luego vino y me dijo. Ahora ya soy pastor. De una iglesia. De dos mil personas. Todo lo que tú tienes que hacer es oír correctamente. Y tú vas a captar el llamado que Dios tiene para tu vida. No trates de ser muy listo con Dios. No hay ninguna persona aquí en este lugar que sea más inteligente que Dios. Por eso Pablo le escribió a la iglesia, a los corintios y les dijo. Si tú crees saber algo, no sabes nada. No sabes nada. Si crees que sabes algo, no sabes nada. Comparado con lo que vas a saber. Y también dice otra cosa como esta. Si algún hombre piensa que es algo o alguien. Cuando no es nada. Él se engaña a sí mismo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué en la Biblia habla acerca de un centurión? Y él estaba enfermo. Y llamó a Jesús para que viniera a ayudar. Pero no le pidió que viniera a ayudar. Sino que nada más le pidió que dijera la palabra. Y Jesús hizo un comentario acerca de este centurión. Dijo, no he encontrado fe mayor que esta. En todo Israel. Esta frasecita a veces me entretiene. Me divierte. ¿Qué es lo que hizo que esta fe del centurión fuera grande? Dijo, nunca he encontrado una fe tan grande en todo Israel. Y lo único que el centurión hizo era creer que su hijo iba a sanar. Pero fue una fe grande. ¿Sabes por qué? Porque había humildad en esta fe. Era un hombre humilde. No presumía de que era un gran hombre. Que por ser un gran hombre, Jesús lo iba a sanar. Probablemente tienes que humillarte antes de que Dios se mueva en ti. Pablo dijo algo un día. Pablo dijo, no sé nada por mí mismo. ¿Habían pensado en esto? Entonces, ¿cómo es que sabes lo que sabes? Pablo dijo, no sé nada de mí mismo, por mí mismo. Ahora, ¿qué estamos diciendo si tú puedes captar esto? Si verdaderamente escuchas lo que Pablo está diciendo. No existe el yo, no hay nada del yo en lo que yo creo. Yo no hice que sucediera. Yo no lo logré. Tengo que decirles a ustedes. Como predicador y ministro por muchos años, No soy yo. Siempre estoy escuchando. Siempre estoy escuchando lo que Él quiere decir. Y lo hace muy claro. Lo dice muy claramente. Jesús dice algo como esto. Si tú permaneces y continúas en mi palabra, entonces serán mis discípulos. Y en otra parte dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que les he hablado. Claro, que Él sabía que esto funcionaba. La fe obra. Así que, ¿qué quiere decir el permanecer y continuar en su palabra? ¿Qué significa el estar limpios por la palabra? ¿Qué tenían que hacer para estar limpios? ¿Nada más escuchar la palabra? Bueno, obviamente tenían que escucharla. Entonces, ¿cómo permanezco en su palabra? Hay una palabra muy sencilla. La creyeron. Estás limpio cuando crees la palabra. Y tú necesitas la pureza más de lo que necesitas el aire fresco. ¿Sabes que cuando yo fui bautizado al principio? ¿Sabes que cuando yo fui bautizado al principio? ¿Sabes cuando fui bautizado al principio? Fue una experiencia muy poderosa para mí. ¿No tienes esta? ¿Estás bien, yo he hecho esta? Para mí fue algo así. Fue un shock. Yo no sabía lo que significaba experimentar las cosas de Dios. Pero lo más poderoso de esto fue lo profundamente que yo me sentí limpio. Era una limpieza profunda en mi vida. Recuerdo que iba bajando yo una montaña. Era como a las cuatro de la mañana. En el verano. Estaba yo tan emocionado. Y yo dije, ¿qué es lo que me ha sucedido? Y cuando yo vi el alba y yo vi azul. ¿Sabes qué? Era como si jamás antes lo hubiera visto. Era azul. Y luego cuando vi el chacate era verdaderamente verde. Estaba todo tan limpio. Era como si estuviera viendo todas las cosas con los ojos del Creador que estaba dentro de mí. Ver las cosas como Jesús las ve. Es maravilloso. Les voy a decir algo y se van a sorprender. Si tú me dices que tienes fe y no ha cambiado tu vida no te creo. No le puedes creer a Dios y que las cosas permanezcan iguales. No puede ser esto. Él te va a voltear arriba y hacia abajo. Te va a voltear completamente. Él te va a amar hasta hacerte pedacitos. Vas a creer en cosas que nunca pensabas tú que podías creer. Amén. Esta es la verdad. En Estados Unidos en una ocasión estaba yo exhausto, estaba muy cansado. Había estado en Canadá y en la parte norte de Estados Unidos. Pero estaba yo muy cansado. Ya no sé ni cuántas veces había predicado. Ay, sería maravilloso, Señor, ser nada más transportado sobrenaturalmente en el Espíritu. ¿No sería bonito esto? En Nueva York en una ocasión estar en Nueva York y a los diez minutos ya estar en Londres. Bueno, pues no sucedió eso. Pero sí sucedió otra cosa. Dios le habló a una persona y le dijo ponlo a él en el avión más veloz del mundo. Así que en vez de volar desde Nueva York hasta Londres en ocho horas subsónico me puso en un avión supersónico porque yo soy un súper muchacho. en tres horas llegué. ¿Sabes que creerle a Dios es muy fácil? Él quiere hacer tanto para ti la mitad del tiempo no piensas lo que lo haces. La mayor parte del tiempo Él quiere hacer mucho más por ti de lo que tú piensas. Cuando tú estás siempre permaneciendo en un estado continuo de creer tú estás abriendo la puerta para que Dios haga lo que Él quiere hacer en ti. Vamos, vamos, Tijuana. Hey, I've come a long way to talk to you. He venido desde muy lejos para hablar con ustedes. ¿No es bonito sentirse especial? I feel special. Yo me siento especial. Me siento especial para Dios. Pero no que Dios tenga favoritos porque Dios no tiene favoritos. ¿Y entonces tú por qué te sientes tan especial? Porque cuando yo le busco y deseo conocerle y le digo yo no puedo vivir sin ti y no quiero vivir sin él. quiero conocerte en cada parte de mi vida. Oh, cosas suceden. Cosas suceden. El otro día estaba pensando en este contexto ¿Qué tal si yo les dijera a ustedes? ¿Cuál creen ustedes que sería la mayor recompensa que Dios les puede dar? ¿Qué creen ustedes que sería ir al cielo? Poquita fe te llevará al cielo. ¿Sí te llevará? Fe grande va a bajar el cielo a la tierra. ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esa es la clase de cosa que yo quiero! He estado yo en reuniones donde el mismo cielo baja a la reunión. En Rusia. ¡Oh! Recuerdo predicar allá. Y de repente tuve que parar y Dios me dijo ya cállate. Y era un silencio que podías escuchar un alfiler caer. Hay como 700 personas en esta reunión. Ah, en esa reunión y nadie habló. Nadie dijo nada. Y calladamente estaban llorando y más llanto se escuchaba. Y se escuchaba más llanto. Todo el lugar estaba lleno de personas que lloraban. Alive. Pero estaban con vida. Estaban vivos y estaban poniéndose en una correcta relación con Dios. Era como si fuera el cielo mismo. ¿Pudiera ser que el cielo esté aquí realmente? ¿Podría ser realmente el cielo aquí? Yo creo que sí. ¿Sabes por qué Jesús tuvo tanto éxito? Cuando Él estuvo aquí en la tierra. Porque Él estaba aquí en la tierra pero realmente Él estaba en el cielo pero estaba físicamente aquí en la tierra. Sí. Gloria a Dios. Así que ¿cuál creen ustedes que es esta recompensa? Cuando la primera vez que capté esto realmente cambió mi mundo completamente. Dios se lo dijo a Abraham por supuesto. Él fue el gran hombre de fe del Antiguo Testamento. Le dijo no temas Abraham. I'm sure that Abraham had some fears. Abraham podía decir bueno ¿qué me va a suceder si yo confío en Dios para todo? Dios entiende esto. Pero Dios le dijo no temas Abraham. Yo soy tu escudo. y aquí viene yo soy tu gran recompensa. ¡Wow! No me digas que el verdadero mensaje de fe es acerca del materialismo o cuánto dinero tienes tú en el banco o tu casa muy hermosa este es el mensaje de la fe God Dios himself Dios mismo I am your exceeding great reward gran 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 recompensa yes yes you can keep your Cadillac give me God pero dame a Dios ¡Wow! ¡Ven! What a message to the God wow I am your exceeding grace I am your great reward you know God by believing him or you know him to believe him you know God by believing him tú crees en Dios creyéndole al creerle a Dios crees en él yo conozco a Dios yo no pienso que conozco que conozco a Dios yo le conozco así como conozco la piel de mi mano y voy a decirles otra cosa los diablos saben que yo conozco a Dios I met with some big devils yo me he encontrado con grandes diablos y ellos saben que yo conozco a Dios I've seen them shout get away from me one man who was desperately filled with spirits he didn't know he was saying this the devil said get away from me you son of God he said thank you he didn't say I was the son of God a son of God every believer is a son of God porque todo creyente es un hijo de Dios en el momento que reciben su espíritu él es mi gran recompensa hay algo acerca del evangelio que es muy interesante crea la necesidad hace que exista la necesidad inside of all of us dentro de cada uno de nosotros and it satisfies it y la satisface esa necesidad it does two things hace dos cosas it creates the need in me crea la necesidad hace que exista and then meets that need y luego suple esa necesidad whoa isn't that wonderful no es maravilloso of course you do all realize that you are in need todos ustedes se dan cuenta que ustedes están en necesidad porque cuando tú llegas a este punto de saber que tienes necesidad entonces estás avanzando con Dios muchas personas dicen no bueno pues a mí no me gusta decir que tengo necesidad pero si tú escuchas a Jesús él lo hace muy claro que sí tenemos necesidad la primera cosa que Jesús dijo cuando estaba enseñando bienaventurados son los pobres de espíritu pobres en espíritu entonces ¿qué es? got to admit you have a need entonces quiere decir eso nos dice que sí tenemos una necesidad en el momento que él suple la necesidad él me dice que el reino de Dios está allí presente amén amén gloria a Dios vamos Tijuana vamos 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 a hacer algo no me gustan las predicaciones que me mantienen así muy calmado muy callado ya a mí me encanta predicar y que salga toda la vida de mí ahora ¿por qué es que Dios escoge bendecirnos? ¿cuál es el propósito que Dios tiene para bendecirme? es algo muy sencillo para que yo sea el mejor para que yo viva la mejor vida hacer las mejores cosas y vivir lo mejor bendecidos para ser bendición para vivir la vida más bendita la mejor vida que puedas pensar pero se requiere la bendición de Dios en tu vida y no vas a ser bendecido hasta que continúes creyéndole a Él todos somos hijos de Abraham como ven por fe somos hijos de Abraham y si somos hijos de Abraham todos estamos siendo bendecidos Abraham tuvo una vida grandiosa todas las personas tenían un gran respeto por Él la Biblia nos dice que Abraham casi se convierte en un profeta un rey dijo tráiganme a Abraham para que ore por mí porque él es mi profeta ¿sabes la palabra profeta que significa? una persona que escucha a Dios y que luego habla su palabra Abraham fue profeta y todo el mundo pensaba que Abraham era un hombre un hombre maravilloso maravilloso la fe puede ser esto el creerle a Dios puede hacerlo puede lograrlo escucha Tijuana escucha Tijuana la fe puede hacer de ti lo que tú no puedes hacer por ti mismo ya deja de tratar de convertirte en algo maravilloso la fe te convertirá en otra persona Dios Dios le dijo a Caleb ¿recuerdan a esta persona del Antiguo Testamento? Dios lo llevó para la Tierra Prometida en Números 13 Dios dice hablando de Caleb hay un espíritu distinto en él hay otro espíritu ahora si él es de otro espíritu él ya está en el espíritu pero dice que es de otro espíritu a mí me encanta el lenguaje de la Biblia trata de confundir a los intelectuales en él hay otro espíritu así que Caleb era otro hombre y lo que se nos dice acerca de Caleb que él siguió a Dios completamente y hace algún tiempo pensé en esto era uno de los dos espías que fueron a la Tierra Prometida los otros 10 regresaron y dijo no podemos entrar ahí porque hay muchísimos gigantes en esa Tierra pero Caleb y Josué tenían una historia diferente se nos dice que los otros 10 regresaron con un mal reporte porque ellos dudaban de que Dios lo pudiera hacer pero Caleb regresó él creyó le creyó a Dios sí maravilloso muy interesante muy interesante es cuando estamos rendidos completamente a Dios la fe se va a salir con la suya él creyó él creyó también algo muy interesante acerca de Caleb es que cuando entró a la Tierra Prometida fue maravilloso le dice a Josué ¿dónde está mi herencia? claro Caleb tenía una idea de cuál era su herencia y él pidió una montaña y le dijo dame este monte ¿y sabes cómo se llamaba este monte? Hebrón ¿y sabes qué quiere decir Hebrón? compañerismo compañerismo maravilloso a eso nos guía nos lleva a la fe a una relación con Él necesitamos vivir en esta herencia en la heredad cuando tú tienes una relación con Dios vas a empezar a vivir en lo que Dios ya ha provisto para ti ¿de veras me puedes decir? ¿sabes que Dios ya proveyó para cada persona que esté en este lugar? toda tu vida Él ya se encargó de toda tu vida Dios se encargó de hecho es algo tan poderoso que cuando Pablo está hablando él dice esto maravilloso dice cuando recibimos el Espíritu Santo dice esto 1 Corintios 2 versículo ahora hemos recibido el Espíritu no el Espíritu del mundo sino el Espíritu que procede de Dios eso es lo que está diciendo pero esto es interesante había pensado en esto antes y me preguntaba ¿por qué dice esto? ahora no hemos recibido el Espíritu del mundo ¿sabías tú que cuando tú naciste tenías al mundo naciste con el mundo dentro de ti? pero tú no lo recibiste naciste con él nadie te lo dio naciste con el mundo dentro no se me queden viendo así porque yo no escribí este libro ¿sabes cuál es mi problema? yo le creo toda la palabra la creo de punta a punta déjame hacerles esta pregunta me acaba de decir esto el Señor en este momento ¿te sientes tú seguro? les pregunto ¿se sienten ustedes seguros? está hablando el Rey David aquel que confía en el Señor vive seguro aleluya say it again aquel que confía en el Señor vive en seguridad come on say it with me aquel díganlo conmigo aquel que confía en el Señor vive seguro estás en el lugar más seguro del mundo cuando le crees a Dios amén qué lugar encontrarse en ese lugar mi esposa me dice siempre que viajo por favor cuídate Derek permaneces seguro y yo le digo yo me encuentro bien yo vivo en fe yo estoy seguro yo estoy seguro aunque esté aquí o esté allá amén así que esta vida que estamos viviendo qué vida es esta ahora esta es la pregunta que les quiero hacer ¿le creo más a Dios ahora más de cuando le creí cuando le conocí John Wesley escribió un himno él fue un gran avivador del siglo de los 1700s el primer renglón dice esto dame la fe que pueda mover las montañas esa es una fe muy en serio ¿tienes tú una fe que mueve montañas? ¿sabes por qué la fe sufre tanto? ¿sabes por qué sufre? se va colina abajo en el cristiano porque no la alimentamos la fe debe ser alimentada ¿y cómo alimento mi fe? con una relación con Jesús con Dios ¿sabes que yo no me preocupo si Dios me habla o no me habla cuando estoy con Él en la mañana habla mucho conmigo pero a veces no me habla para nada ¿sabes que he aprendido algo? es como mi esposa mi esposa estamos en el mismo cuarto no me tiene que estar hablando todo el tiempo porque yo sé que ahí está ella y eso fue lo que Dios le dijo a Moisés sube a la montaña y permanece ahí solo estar ahí y eso es lo que yo hago yo paso mucho tiempo yo no podría hacer lo que hago si no hiciera esto ¿sabes que yo soy para Dios yo soy una inversión y si tú sabes algo acerca de inversiones los que invierten quieren tener provecho quieren tener utilidad de su inversión tú eres una inversión de Dios y Él intends to get out of your life everything that He's put in de ti cobrar utilidad de ti wow amen amen and when you go through difficult situations y entonces cuando tú atraviesas por situaciones difíciles ah what happens entonces que sucede ahí tú eres su inversión allí mismo tú empiezas en esa situación empiezas a mostrar esa inversión a través de tu nueva reacción ay tú puedes decir es que no me gusta lo que me está sucediendo no no es justo y luego de repente empiezas a reaccionar diferente de una manera diferente es como si fueras otra persona otra vez estaba en Rusia con esto era una reunión pequeña ocho mil personas y era el día primero del año y Dios me habló esa mañana y nunca antes había escuchado esto y se quedó esta palabra que me habló se quedó conmigo para siempre porque lo que Dios habla se queda para siempre recuerdas en el antiguo testamento que Isaac tuvo dos hijos Jacob y Esaú muy interesante los dos eran completamente diferentes Esaú era un hombre de la carne pero Jacob quería la bendición de Dios sobre su vida yo a veces me siento como Jacob nada más quiero vivir para la bendición de Dios sabes que cuando yo soy bendecido Dios también es bendecido y tú también sucedió que llegó un tiempo en que Isaac estaba perdiendo la vista y llegó el momento en que Isaac tenía que bendecir a sus hijos recuerdan la historia ¿verdad? pero puede ser que no se acuerden de esto esto es tan bueno en el contexto de que algo está mal aún puede ser una imagen una figura del Nuevo Testamento ¿bien? así que Isaac dice le dice a Esaú ve tráeme mi medicina a mi comida y cocínala por mí yo te voy a bendecir tráeme la comida y te voy a bendecir pero lo que sucedió la esposa de Isaac estas damitas estas mujeres ella escuchó eso y ella sabía que la bendición no debía ser para Esaú que debía ser sobre Jacob porque había una profecía desde un principio el mayor servirá al menor y Jacob era el menor imagínate ser tan inteligente tan listo y le dice ella le dice a Jacob ve por la medicina ve por la comida de tu papá y regresa rápido porque yo la voy a cocinar y la voy a preparar y Jacob le dice a Rebeca a su mamá pero mamá Isaac se va a dar cuenta de que yo no soy Esaú y sabes lo que hizo ella Esaú Esaú no tenía cabello no hair no hair Jacob sorry what did I say you said Esaú oh I'm sorry sorry perdón me equivoco check me out check me out check me out check him was a smooth man sí Jacob Jacob era un hombre lampiño así que Rebeca le puso algunas pieles allí en su brazo y sale Jacob y va por la comida y regresa antes antes que Esaú regresara y le dice a su papá Isaac te traje aquí tu potaje tu poción padre ahora quiero que me bendigas Isaac y dudó y dudó Isaac preguntó ¿estás seguro que tú eres Esaú? oh sí así que Isaac lo bendijo fingió que era Esaú ahora ahora ¿qué nos dice esto? la bendición va a caer sobre ti cuando tú te conviertas en otra persona en otro hombre Jacob era otro hombre en este punto bueno yo sé que sí era Jacob pero se hizo pasar por Esaú como si fuera otro hombre y la imagen aquí la figura aquí es dinámica si tú vas a vivir la vida de Jesús tú vas a tener la bendición de Jesús sobre ti ven wow wow yeah that's the truth sí amén la bendición no es sobre la carne es sobre el espíritu oh qué Dios tenemos ¿verdad? qué Dios tenemos no recuerdo dónde dije esto en alguna parte del mundo lo dije el evangelio se trata de descubrir mi nuevo yo mi nuevo Derek mi nuevo Derek si tú le crees a Dios vas a descubrir que tú vas a ser alguien que jamás pensaste que pudieras ser si tú me hubieras dicho a mí cuando yo tenía 20 años que iría yo por todo el mundo predicándoles a miles de personas yo me hubiera reído de ti pero esto ha sucedido sabes que yo no soy yo yo soy su vida ya no vivo yo sino Cristo vive en mí amén de veras que quiero pedirles perdón por ser como soy y hay tantas cosas que quisiera decirles pero recuerdan cuando Pedro llegó casi al final de la vida del Señor fue Lucas 23 fue un tiempo muy triste creo que es Luke 22 ¿dónde es? es cuando Pedro viene no, no eso no es el perdón perdón me lo siento perdón ya de repente me dejo llevar es el capítulo donde Jesús le habla a Pedro y le dice Pedro Satan te ha pedido para zarandearte como a trigo pero yo he orado por ti que tu fe no falte que tu fe no se muera esa es la palabra en el griego original sí Pedro se encontraba en esta situación al final de la vida de Jesús donde él sabía que las cosas se iban a ir en una dirección opuesta a lo que él quería y la única manera de manejar esto cuando las cosas van a otro lugar en tu vida como no quieres que vayan es en que tú le creas a Dios ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que las cosas se van por otra dirección y no como ustedes quieren que vayan ¿a cuántos? ¿tú esperabas que se fueran por otro lado y se van por otra dirección ¿a cuántos de ustedes ha pasado? si no levantan las manos que son mentirosos la mayoría son mentirosos porque siempre hay cosas que se van de una dirección opuesta a lo que queremos y ahí es donde mi fe me cuida a mí es verdad pero tantas cosas se van de una manera equivocada se van mal ya encontré el capítulo es otro ay no puedo creer que se me había olvidado donde está bueno no importa pero Pedro hizo cosas maravillosas en su vida y el mensaje de la fe fue muy poderoso en Pedro puede ser que ustedes se hagan a ustedes mismos una pregunta ¿por qué es que Jesús le pidió a un traidor si le amaba si le amaba ¿por qué le preguntó a un traidor si le amaba? ¿por qué le preguntó me amas? ¿por qué Jesús le preguntó a un traidor si le amaba? ¿no creen que ustedes que es una buena pregunta o rara como padre y tú una vez vuelto confirma tus hermanos ¿estás listo para esto? ¿estás listo para esto? Dios Dios no se da por vencido contigo aunque le falles amén 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 vamos ¿sabes qué? ¿sabes qué? a lo mejor yo estoy viendo a muchas personas que han fracasado y tú estás viendo a uno que ha fracasado yo estoy aquí nada más por la gracia de Dios pudiera ser yo el mayor fracaso en la tierra el diablo quiere matarte cuando fracasas pero él es un mentiroso yo escribí un poema está ahí en un sitio o no sé en cuál sitio estará se llama la mirada de amor y cuando Pedro estaba traicionando al Señor cantó el gallo recuerden cantó el gallo y Jesús volteó y vio a Pedro y Pedro lloró como un bebé puede ser que esto les sorprenda tú puedes aún ser un traidor tú puedes ser un traidor y aún así amarlo puede ser que te equivoques y aún le amas ¿te imaginas esa mirada? no era una mirada así ay que no te lo dije Pedro no fue una mirada que lo estaba reprendiendo ¿sabes cómo creo yo que era esa mirada? aún creo en ti Pedro aún creo en ti Pedro no te voy a soltar Pedro ahora I'm hanging on yo me estoy aferrando a ti that's why he said I'm praying for your faith por eso dijo yo estoy orando por tu fe that Peter could believe para que Pedro creyera that Jesus was still holding on to him que Jesús aún se estaba aferrando a Pedro amén wow wow what a Jesus que Jesús listen escucha in the resurrection en la resurrección what do you reckon he said que dijo en la resurrección go and tell the disciples ve y diles a los vayan y díganles a los discípulos a Peter y a Pedro wow he don't give up on you don't give up on yourself no te des por vencido contigo mismo tú God's not gonna let go of you porque Dios no te va a soltar faith's got a future la fe es una imagen it's got a tomorrow he knows where he's taking you él sabe a donde te está llevando that leads me to this y eso me dirige hacia esto when God first spoke to Abraham cuando Dios le habló por primera vez a Abraham does this meeting finish at 2 ya ya se termina esto a que hora se termina I'm very nervous because I don't want to go over time you don't want to go home no I don't want to go over the time ah siempre me pongo nervioso porque no me quiero pasar de tiempo oh I didn't see that clock that's not the right time what time is it that clock's not right that clock is slow cuánto tiempo más quieres saber cuánto what time 10 minutos 15 15 more minutes ok thank you ah gracias that means 30 ah si sorry when Abraham was called to go out cuando Abraham Dios le dijo que saliera and live a life of faith y que viviera una vida de fe si él fuera inglés hubiera sido inglés you might have thought God would say Abraham pues pudieras pensar que Dios le dijo Abraham can we have a cup of tea podemos tener una taza de té can we sit down and have a cup of tea and have a talk y hablar charlar no God didn't do that pero Dios no hizo esto Dios le habló and said get out and said get out si tú vives por fe prepárate para ser ordenado por Dios que Dios te dé órdenes y ya deja de jugar a Dios con Dios muy al principio de mi vida cuando empecé a moverme en las cosas de Dios el Señor me había hablado y me decía quiero que vayas a esa ciudad empieza allí una iglesia y en ese momento yo no tenía casa porque el Señor yo sí tenía casa pero el Señor me dijo que la regalara y que regalara todo mi dinero así que me pasé toda la noche en oración y mi esposa vino a mí a las cinco de la mañana y yo estaba bien dormido y nada más me tocó y me dijo ya te habló el Señor y no el Señor no me había hablado pero me habló en cuanto ella preguntó en el momento en que ella preguntó yo me di cuenta que Dios ya había hablado y sí le dije el Señor me acaba de decir que vaya a esta ciudad y que compre una casa mi esposa era muy práctica como todas las señoras son prácticas pero si acabamos de regalar todo nuestro dinero y cómo con qué vamos a comprar una casa y yo le dije ni idea tengo así que es curioso ¿te has fijado tú que la fe trata con dudas con preguntas? ya nada más créele a Dios y déjale las preguntas no dudes déjale las dudas a Dios hasta me dijo de hecho dónde estaba esta casa así que y le dije a mi esposa está en este lugar de bienes raíces ya me había dicho Dios de qué tamaño debía ser la casa y yo le dije eso al Señor y el Señor ahí me dijo sí yo tengo una casa así nada más tengo una casa así como me la describes y el dueño de esta casa es judío y le dije yo no ¿de veras hablas en serio? un judío Abraham era judío así que sucedió después así que vamos a ver esta casa y mi esposa estaba muy nerviosa se sentía con vergüenza y me dijo pues ¿qué le vas a decir? lo que le voy a decir es si nos puede apartar la casa por una semana y que yo le voy a llamar mi esposa dijo ayúdame 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 loco o está en lo correcto pero las buenas noticias son eso fue un sábado al siguiente sábado casi hasta el último minuto golpearon la puerta tocaron en la puerta entra un hermano y me dice ¿cómo estás hermano? y yo le dije pues no sé ni cómo estoy yo le estaba creyendo a Dios pero ahora ya no sé y ¿por qué le estás creyendo a Dios? ay yo pensé que el Señor quería que compráramos una casa me dijo ¿es cierto eso? ¿y cuánto cuesta la casa? le dije cuesta tanto saca la chequera y escribe por toda la cantidad de la casa amén oh imaginen mi esposa mi esposa estaba en la recámara y yo llegué a la recámara con el cheque mira este cheque Dios nunca se equivoca cuando tu corazón está bien Él lo va a hacer pero asegúrate de que tu corazón esté bien no se trata de glorificarme a mí o de glorificarte a ti es para glorificarlo a Él Jesús le dijo a la mujer a la hermana de Lázaro solamente cree verás la gloria de Dios si creyeres verás la gloria de Dios maravilloso Él le dio la orden a Abraham que saliera ahora escucha esto una vez que tú ya estás preparado para salir ¿qué tan preparado estás tú para salir? determina o decide el lugar al que Dios te va a llevar ¿escuchaste esto? lo que tú estás preparado a abandonar o dejar dejar atrás de ti una de las cosas que debes de dejar atrás es tu pasado déjalo atrás por eso Pablo dice olvidando ciertamente las cosas que quedan atrás ¿sabes lo que yo tengo? yo tengo yo tengo una yo soy muy bueno para olvidar yo soy muy bueno para olvidar las cosas cosas que debería estar recordando no es problema esto porque Dios dijo no me acordaré más de tus pecados ¿y qué haces tú acordándote de tus pecados? recuerdo hace algunos años yo le dije a Dios perdóname Señor pero le pedía yo perdón por algo que no me acuerdo ahorita que es y él me dijo ojalá ya te callaras porque yo no recuerdo eso por lo que me pides perdón él no se está acordando de eso él no está sacando a la luz mis fracasos él está interesado en lo que te vas a convertir amén la fe se trata de lo que tú vas a ser tú eres demasiado precioso para Dios para permitirle al diablo que se salga con la suya tú eres muy valioso para él ahora tenía a mi mamá mi mamá ya está con Jesús ahora y mi madre saboreaba las cosas cuando ella bought algo tenía muy buen gusto cuando ella compraba ropa quería siempre lo mejor y normalmente lo mejor pues eran muy caros y un día me dijo Derek siempre te estás comprando esos zapatos muy baratos cómprate estos zapatos especiales porque estás parado en las reuniones durante horas así que yo terminé comprándome los zapatos que usa el príncipe Charles los mismos zapatos que él compra que él usa hay algo acerca de esto que estoy hablando sabes que el costo lo que el precio de algo determina su valor no me podrían cobrar la cantidad que me cobraran si eso que yo estaba comprando no fuera algo muy bueno yo soy valioso porque el precio de mi vida fue su sangre y en ti también tu vida es valiosa también tú eres algo muy caro ya me tengo que callar ay ya ay Señor perdóname sabes que hay una parábola había un tesoro escondido en un terreno en un predio y viene un hombre busca ese terreno ve el tesoro compra el terreno el campo para obtener el tesoro que se encontraba en este campo el campo representa al mundo Jesús compró el mundo para obtener el tesoro que se encontraba allí tu eres ese tesoro tu eres ese tesoro me están escuchando you're not a nobody you're not a what a nobody tu no eres un don nadie tu eres un tesoro tu eres un tesoro tu eres valioso tu eres valioso cada uno de los que estamos en este lugar somos valiosos para Dios el valor el valor él estuvo dispuesto a pagar el precio podía haber mandado un ángel pero él envió a su hijo su hijo más valioso qué precio me encantan esos zapatos eran muy bonitos pero nada más eran muy caros pero eso es lo que Dios piensa de ti y nunca deja de pensar de esta manera acerca de ti tu fe va a determinar qué tan lejos vas a avanzar en esta vida si tú continúas o sigues creyéndole continuamente vas a ir a lugares que tú jamás soñaste que irías y vas a hacer cosas que jamás pensaste que podías hacer vas a vivir una vida tan llena tan plena de las cosas de Dios ¿sabes lo que he descubierto? que la fe controla la manera como yo me siento ¿qué? ¿hablas en serio? también controla mis emociones no necesito ver yo sé dónde es Pablo que el Dios de paz que el Dios de esperanza te llene con todo gozo y esperanza en el creer el gozo es una emoción el fe va a controlar tus emociones va a controlar tu gozo ah pues yo no me siento así vamos ¿estás triste? ¿tienes la tristeza mexicana? empieza a creerle a Dios Él va a hacer que seas feliz cuando tú pensabas que ni debías ser feliz te va a llenar con todo el gozo en creer y Pedro lo dice de una manera aún más fuerte dice cuando le estamos creyendo a Dios me gusta mucho lo que dice Pedro cuando verdaderamente le creemos primero de Pedro 1.8 a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo aún ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso tanto gozo que ni siquiera lo puedes mencionar imagínate nada más lo obtienes porque confías en Él no te preocupes de qué tan exitoso eres tú Jesús no tuvo éxito me dices no no en la tierra Él murió y tuvo que abandonar todo pero era otra cosa Él era significativo hay una diferencia nunca dejamos de hablar de Él no podemos dejar de hablar de Él durante dos mil años hi ha significant había significado en Jesús God make Mexico significant Dios ha hecho a México que tenga significado amen God make your faith que Dios haga que tu fe a fire sea fuego in the lives of others en las vidas de otras personas amen amen and so it goes on y así sigue adelante I hate the clock odio al reloj he's a big God él es un Dios grande bigger than me es más grande que yo bigger than you y es más grande que tú me gusta mucho hablar acerca de la grandeza de Dios ya lo he dicho antes pero lo voy a decir nuevamente did you know that he knows what you're going to think before you think it sabías tú que Dios ya sabe de antemano lo que vas a pensar antes de que lo pienses sabe tus pensamientos antes de que los pienses David David said he knows my thought David dijo él conoce mis pensamientos los pensamientos que voy a tener dentro de diez años wow wow is that brilliant or what is brillante esto o que Él ya sabe lo que vas a pensar antes de que lo pienses Él sabe lo que estás pensando aún ahorita en este momento Espero que sea algo bueno Él me ama Bueno, muy bien Vamos a orar ¿Sabes qué le vamos a pedir a Dios que haga? Que nos dé una fe viviente En la primera reunión dije esto El justo por la fe vivirá ¿Así que qué significa esto? Que si dejo de creer Dejo de existir Dejo de vivir Eso es algo grande, ¿verdad? Si el justo vive por la fe Yo no le estoy creyendo para todo lo que hay en mi vida Entonces dejo de vivir No puedes vivir nada más con tu propia mente O tu manera de pensar Él te ama Y Él te anhela Y si tú se lo permites Y esta es mi última palabra Él va a ser responsable Se va a ser responsable de tu fe Él la empieza Él es el autor de la fe Y Él es el consumador de la fe ¿Amén? Así que vamos a decir esto juntos Vamos, se pueden poner de pie Pueden ponerse de pie ¿Padre? ¿Padre? No, 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 no Tienen que decirlo fuerte ¿Padre? ¡Hey! ¡Wonderful! ¡I heard that! Te doy gracias Por darme la fe Que me ha hecho tu hijo Yo te pido Esta mañana Que no nada más tenga fe en este momento Sino que tenga fe hasta el fin Te lo pido Por una fe que dura Duradera Que termina Para que yo pueda ser como todas las personas de la Biblia Que todas ellas murieron en fe Quiero morir en fe, Señor Y te doy gracias hoy Por recordarme De la importancia De creer en ti Y todo el pueblo de Dios dijo ¡Amén! Tengo un libro aquí Tengo un libro Lo tengo aquí Es una serie Es el primero de una serie de libros Que estoy escribiendo Acerca de la fe Los pastores en Inglaterra Me están diciendo Que este libro Es un clásico ya Y este libro Les va a animar Para que le crean a Dios Cuando no es fácil creerle Ya va a estar Ya va a estar Ya va a estar Va a estar a la venta Allá atrás Lo que ustedes pague por este libro Pues va a servir Para que se publiquen más libros Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes